Y otra vez, vamos con Mauricio, los chamacos del PUM, mira Vamos a ganar, el tercer distrito federal, vamos a votar, por Mauricio y todo va a cambiar Su ideología es calidad de vida, la educación, ciencia y tecnología Y con gran sinceridad y derroche de humildad, un mejor distrito va a lograr Vamos a ganar, este es el distrito federal, vamos a votar, por Mauricio y todo va a cambiar Que la juventud tenga un futuro, poder tener un distrito más seguro Y ahora todo Yucatán, vamos todos a cantar, por Mauricio que nos va a guiar Y ahora vamos con todos, vamos con Zahui, todos con Zahui Vamos con el bueno, con el más sincero, con fuerza y esmero, pues Mauricio solo está pensando en ti La metalurgia, con el PRI, tercer distrito, vamos con Mauricio Vamos a ganar, este es el distrito federal, vamos a votar, por Mauricio y todo va a cambiar Su ideología es calidad de vida, la educación, ciencia y tecnología Y con gran sinceridad, y con gran sinceridad y derroche de humildad, un mejor distrito va a lograr Vamos a ganar, este es el distrito federal, vamos a votar, por Mauricio y todo va a cambiar Que la juventud tenga un futuro, poder tener un distrito más seguro Y ahora todo Yucatán, vamos todos a cantar, por Mauricio que nos va a guiar Y ahora vamos con todos, vamos con Zahui, todos con Zahui Vamos con el bueno, con el más sincero, con fuerza y esmero, pues Mauricio solo está pensando en ti Vamos con Zahui, todos con Zahui Vamos con el bueno, con el más sincero, con fuerza y esmero, pues Mauricio solo está pensando en ti Con Mauricio, vamos con todo, que tú no sabes quiénes somos